En este video conmemorativo en donde ustedes me han ayudado a llegar a los 10.000 suscriptores les voy a dar un pequeño truco adicional que les puede servir a aquellas personas que no pueden ver el contenido de su smartphone Android cuando lo conectan al PC porque simplemente este último no les reconoce. Aplicaré un truco que utiliza un código oculto que muy pocas personas pueden llegar a conocer. Para resolver los diferentes problemas que podríamos llegar a tener en un momento determinado tenemos que ir obligatoriamente por procesos secuenciales. Lo primero es lo que les he venido mencionando en un video anterior, es decir apagar el teléfono móvil, extraer la batería y tenerlo así durante unos 10 minutos aproximadamente. Aún cuando muchas personas me dicen que es un método primitivo o caduco pero yo les debo de decir que es el truco que emplean muchos técnicos especializados principalmente aquellos de ordenadores personales. Nosotros tenemos corriente estática y esa corriente estática negativa, muerta o mala es la que transmitimos al teléfono móvil cuando lo tocamos. Los circuitos se ven afectados y por tanto no saben cómo eliminar esa corriente estática. La única forma es desconectando la batería. Cuando la vuelvan a colocar enciendan el teléfono móvil y el problema debería quedar solucionado. Si aún con el consejo que les he dado el teléfono móvil no es reconocido por el PC hagan lo siguiente, apaguen el ordenador personal, en este momento les estoy mostrando un portátil una vez que se encuentre apagado por completo, quiten la batería, desconecten todo tipo de cables que puedan estar allí, es decir del ratón, del teclado o de cualquier otro que exista que también puede involucrar a la impresora y déjenlo así durante unos 15 minutos. La misma situación debe de realizarse en aquellos ordenadores personales de escritorio. La apagan, desconectan todos los cables que existan allí y principalmente tienen aquí que desconectar el cable de poder que está en la parte posterior, en la fuente de poder. Luego de ese tiempo vuelvan a encender su ordenador personal y el problema debería quedar solucionado. ¿Por qué esta segunda alternativa? Simplemente porque la corriente estática también se llega a acumular en los circuitos integrados de nuestro PC y allí principalmente el afectado viene a ser el puerto USB. Con este pequeño truco y procedimiento ustedes ya habrán eliminado esa corriente estática y todo debería funcionar correctamente. Si con las dos alternativas anteriores aún no se corrige el problema, por favor abran el administrador de dispositivos en el PC. Hablamos principalmente de uno con Windows. Allí miren que los puertos USB se encuentren configurados correctamente. Si aparece un pequeño triángulo amarillo quiere decir que el controlador está en conflicto y simplemente deben darle clic botón derecho, desinstalarlo y luego volver a buscar un nuevo dispositivo. Esto surte efecto en la mayoría de casos. Cuando ya vean que el puerto USB se encuentra correctamente configurado prueben nuevamente a conectar el teléfono móvil y vean si le reconoce. La cuarta alternativa involucra al sistema operativo de nuestro teléfono móvil. Nosotros tenemos que ir a los ajustes y luego ver si se encuentra configurado el puerto USB del teléfono móvil como MTP o PTP. Ambos son protocolos que nos ayudarán a nosotros a hacer que la transferencia de fotos, videos y archivos se sincronice automáticamente por medio del cable USB. Debo comentarles que esto funciona exclusivamente si hemos activado las opciones de desarrollador y posteriormente la depuración USB. Este truco también lo he mencionado en ocasiones anteriores y en donde he utilizado mi Samsung Galaxy con Android 6.0. Aquí yo tengo que activar las opciones de desarrollador y posteriormente la depuración USB. Algunas personas me han escrito y me han dicho que han usado todos los procedimientos antes mencionados y sin embargo todavía sigue sin funcionar. Cuando les he preguntado que sistema operativo utilizan me dicen que tienen un 4.4, un 5.0 y algún otro diferente al 6.0 que yo tengo aquí. Sí, las opciones de desarrollador y la depuración USB y el protocolo MTP y PTP se activan de esa manera cuando nosotros tenemos Android 6.0. En Android 4.4 es diferente. Por ejemplo, en este momento les voy a enseñar a ustedes cómo se activa ese PTP o MTP en un Android 4.4.4. El sistema operativo lógicamente es diferente y lo único que he tenido yo que hacer aquí es dirigirme a los ajustes, luego a almacenamiento y posteriormente tocar el pequeño icono de la parte superior derecha. Allí se me indica que puedo configurar mi puerto USB. Lo elijo y me da las dos opciones, es decir, que puedo utilizar el formato MTP o el PTP. Si activo el MTP podré realizar transferencias de cualquier tipo de archivos. Si activo el PTP solo podría hacer transferencias de fotos y videos. Hay un truco adicional que pueden ustedes utilizar para hacer aparecer la configuración MTP o PTP. Esto en el supuesto caso que las dos alternativas anteriores que les mencioné pues no les dé resultado. ¿Cuál es? Es un código oculto. En este código oculto ustedes solamente tienen que emplear la aplicación del teléfono y luego marcarlo y ver las opciones que les aparecen. Debo comentarles que yo, en lo personal, lo vi aquí en mi Samsung Galaxy. Así, desconozco si ese código oculto funcione para la mayoría de teléfonos móviles Android, pero nada cuesta comprobar. Luego de que seleccionen el MTP o PTP, según sea lo que les aparezca con este código oculto, tienen que reiniciar el teléfono móvil. Cuando ya esté completamente cargado el sistema operativo, prueben nuevamente a conectar el cable. Posiblemente ahora sí les reconozca el PC para hacer transferencia de información, siempre y cuando, lógicamente, hayan también desbloqueado la pantalla. Si todo lo que he comentado en este momento todavía sigue sin darles resultados, entonces ineludiblemente ustedes están ante el caso de un smartphone Android con la batería completamente saturada de estática. Para esa circunstancia y en el caso de que no se pueda extraer dicha batería, obligatoriamente ustedes tienen que acudir a un técnico especializado, el cual hará la extracción de la batería, es decir, desconectar el pin que va a la placa madre y luego esperar 10 minutos. Volverá a conectar, les entregará y ustedes verán que funciona perfectamente bien. Pero el problema podría ser recurrente, es decir, si ustedes siempre se están cargando de estática, nuevamente podrían llegar a cargarlo también con esa energía muerta al teléfono móvil y tendrían nuevamente que visitar ese técnico. Por tal motivo, mi recomendación es, en la medida de lo posible deben de ir a donde exista una tubería de agua para mantenerse agarrado allí durante unos 2 o 3 minutos, de manera que la energía estática que esté en su cuerpo se vaya por allí, se vaya por un tubo. El tubo tiene que ser galvanizado, no plástico. Esto en el supuesto caso que siempre estén teniendo el problema de corriente estática en su teléfono móvil. Y si ustedes están viendo este video y están por comprar un nuevo teléfono móvil, yo les recomiendo que hagan la compra para uno que tenga batería extraíble, para solucionarlo de la manera en que he indicado durante todo este video. Muchas gracias amigos a todos por haberme ayudado a sobrepasar el límite de los 10,000 suscriptores. Viene el próximo reto, son los 20,000 suscriptores. Aquí quedan como siempre con mis canales, aquí quedan como siempre con mis videos sugeridos del canal, con el botón para suscribirse, el pequeño botón para darle un like a mi video, en el caso que les haya servido y ayudado el área de los comentarios. Y por supuesto no se olviden de activar la pequeña campanita que les servirá a ustedes para saber cuando hay un nuevo video en mi canal.